En los últimos años Honduras ha sido duramente golpeado por varias empresas que no han decidido continuar más en el país invirtiendo. En esta ocasión varias maquilas han dicho a sus empleados que a partir de los meses de noviembre y diciembre ya no continuarán invirtiendo en Honduras. Esto generaría mayor desempleo y estaría afectando las microempresas debido a que la compra ya no sería la misma. Así lo dice este microempresario. La salida de las maquilas, yo creo que eso tenemos que tener alternativas y no vaya a pasar cuando quitaron el compromiso que se tenía del contrato por hora, que no hubo una paralela y esa gente sigue sin trabajo. Esperamos de que el gobierno y la empresa privada se pongan de acuerdo y no sigan los políticos haciendo de lo nada como es el dime que te diré que nos está afectando grandemente fuera de las fronteras y eso no puede seguir. Esperamos que la juventud siga siempre visualizando, evaluando y que las próximas elecciones le demos el voto a quien consideremos que puede ser las cosas planificadas y de una manera estructural en beneficio de la colectividad. Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés aduce que debe reinvertirse en otros sectores y no solamente enfocarse en uno solo. Creo que todos entendemos que estas rebajas que se han hecho son debido a factores externos a nuestra economía, o sea, rebajas en la demanda internacional de estos productos. Pero creo que también presentan una oportunidad para que enfoquemos nuestra mano de obra en producción nacional, sea en el agro, sea en proyectos de infraestructura. Nosotros hemos propuesto las represas como obras necesarias, pero sobre todo en el agro creemos que hay mucho potencial. Entonces hay que redireccionar esta capacidad de mano de obra hacia sectores que son importantes. En vez de estar importando alimento, produzcámoslo internamente. Mientras que un ingeniero y también empresario en la zona norte del país aduce que son diferentes los factores que contribuyen a que las empresas decidan no seguir invirtiendo en Honduras. Así es el caso de una empresa ubicada en la carretera CA5, sector del lago Yohoa, donde recientemente se le colocó lo que es el nuevo peaje en esa zona. Nos preocupa que hay una inversión de alrededor de 340 millones de dólares del parque industrial logístico que sería el más grande de la región centroamericana, en una extensión de 250 manzanas, ¿verdad? Con una capacidad de contenedores de más de 1.200 contenedores más 400 vehículos livianos de los que van a operar efectivamente el parque. Y esta inversión está en riesgo porque de la noche a la mañana fueron a reubicar la caseta en el acceso al parque. Y esto genera una conflictividad vial muy grande que no permite que sea operativo y esta inversión se iría. Estos inversionistas han puesto un ultimato para finales de este mes. Y qué lástima, yo llamaría a la reflexión a las autoridades, sobre todo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que tiene la responsabilidad de autorizar esta ubicación. Si muchas empresas en nuestro país decidieran no continuar con las inversiones, la situación se volvería caótica, debido a que alrededor de más de 50 mil desempleados estarían sumando a la lista, solamente en este año. Pongan la pena en cámaras y edición de Winnie Corrales, les informó Román Paz para el Centro de Noticias JTV. ¡Gracias!